Música Amigos de Agroinforme, qué placer reencontrarnos en esta mañana de jueves 2 de marzo varios temas vamos a abordar en la jornada de hoy sobre todo vamos a hablar con el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca hubo conferencia de prensa esta semana con el tema de un convenio firmado entre MEVIR y el Instituto Nacional de Colonización pero hablamos varios temas sobre todo la actual situación de la sequía que es indudablemente una problemática que el Uruguay que se ha instalado en nuestro país ha llovido pero en forma bastante aislada, bastante dispara en el territorio nacional de eso vamos a hablar con el Ministro de Ganadería, el ingeniero Fernando Matos con la doctora Fernanda Maldonado, Directora General del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hablamos del Censo General Agropecuario que se está trabajando en este sentido y como decíamos en la presentación hubo firma de acuerdo entre el Instituto Nacional de Colonización y MEVIR el acuerdo tiene como principal objetivo el desarrollo de varios proyectos de colonización se van a instalar salas de ordeños, ejecución de 22 salas de ordeños en los departamentos de Colonia, de Florida y de Soriano así que van a comenzar, se van a realizar en su totalidad en este año 2023 varios temas en la agenda en los próximos 30 minutos le ponemos buena música y buenas imágenes a este comienzo en las arenas bailan los remolinos el sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos el arriero va el arriero va es bandera de niebla su poncho al viento los saludan las flautas del pajonán y animando la tropa por esos cerros el arriero va el arriero va el siguiente espacio es una presentación de la casa de la engrampadora y en la casa de la engrampadora experimente la solución vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria gracias por los mensajes que nos hacen llegar al teléfono de la producción no podemos atender llamadas pero si recibir mensajes al teléfono que aparece en pantalla señores vamos a comenzar el desarrollo de la información agropecuaria lo decíamos esta semana hubo conferencia de prensa por parte de MEVIR y también el instituto nacional de colonización y en esa oportunidad que estaba presente el ministro de ganadería el ingeniero Fernando Matos hablamos de varios temas de ese y de la actual sequía se vienen monitoreando permanentemente por parte del ministerio de ganadería agricultura y pesca en qué está el tema cuál es la situación luego de las lluvias aisladas que se dio en el territorio nacional lo explica Matos a quien le tocó obviamente que es un alivio importante algunas lluvias de 100 milímetros ciento y algo de milímetros pero son muy localizadas a los pocos kilómetros de allí ya llovió bastante menos pero de alguna manera para quien las recibe claramente que es un alivio es una situación de de poder mitigar de alguna manera los efectos en general estamos en una condición todavía déficit profundo en algunos cultivos ya es irreversible si hacemos la ruta 5 por ejemplo hasta Durazno que nos tocó ir a la expo vemos ahí situaciones de cultivos que ya están siendo micropicados o enfardados allí hablamos por ejemplo de qué productos para que la gente lo tenga en cuenta no, estamos hablando de soja hablando de maíz algunos verdeos de verano y lo que debiéramos de tener que es un panorama bastante verde o sea también en la época debiéramos tener ya los primeros cultivos de invierno sembrados no había humedad tal vez esta lluvia lo que propician es la humedad necesaria para poder sembrar rápidamente porque tenemos que recomponer la base forrajera que está muy comprometida recordemos que el campo natural es el gran sostén de la ganadería son alrededor de 10 millones 11 millones de hectáreas que tenemos de campo natural y de pasturas están muy degradadas están muy comprometidas la oferta forrajera es muy limitada y bueno estamos cada vez más cerca del invierno quiere decir dentro de dos meses ya podemos tener presencia de heladas y esto es una carrera contra el reloj para ver si tenemos en los próximos días las precipitaciones que sean más generosas más generalizadas y que permiten una recuperación de la base forrajera ¿cuál se va a reunir el gabinete productivo? ¿qué nuevas medidas están analizando a nivel del poder ejecutivo? bueno seguimos no solo es anunciar pero también aterrizar las medidas tenemos más de 25 medidas anunciadas y de a poco esto tiene que llegar a terreno siguen sumándose propuestas entre ellas la postergación del vencimiento del seguro rural que el banco de seguros del estado cobra habitualmente como una forma adicional para la cobertura del seguro de los trabajadores rurales esto se postergará hasta el mes de junio sin ningún tipo de penalización o recargo va a estar abierto al pago para quien lo desee hacer MEVIR hoy también a través de su presidente en este acto también hizo referencia a medidas de también flexibilización del pago de las cuotas es decir, se reconocerán los pagos aun que sean hechos a posteriori o no entre en la categoría demorosa que hay que se retrasen las cuotas es decir, son todas medidas que sumadas van agregándose a lo que es una serie de medidas de corrimiento de pagos para aliviar el bolsillo del productor rural fundamentalmente en este caso de los que están son arrendatarios o son promitentes adquirentes de una vivienda en el caso de MEVIR y eso es muy importante porque es una forma de aliviar los compromisos financieros que de lo contrario este productor tendría que eventualmente mal vender los ganados o sus productos o a veces no tiene donde vender y tendría que endeudarse para poder hacer frente a los compromisos financieros. Estamos anunciándolo el 7 de marzo en lo que es el mecanismo de entrega de raciones a muy pequeños microproductores de menos de 30 vacunos esto pretendemos estar en la cancha fin de marzo primeros días de abril con esta entrega primero de raciones para terneros para facilitar el destete la separación del ternero de las vacas que es una forma de aliviar la carga de requerimiento nutricional de los vientres para que puedan enfrentar o estar en mejores condiciones en la entrada del invierno como medida de manejo y luego vendrán otras entregas a esos mismos productores objetivos de hasta 7.000 toneladas de ración de mantenimiento durante el invierno esto tenemos que ver cuál va a ser la condición forrajera pero ya vaticinamos que va a ser compleja también vamos a tener un operativo de fardos donde estaremos subsidiando de alguna manera el costo de los fardos sabemos que ha habido un encarecimiento constante tanto de las raciones como de los fardos que llega un punto que no vale la pena en función de un valor que no justifica su adquisición porque además la logística del fardo es compleja si es muy distante encarece mucho la operación no obstante ello tenemos que tomar todas las alternativas en una situación forrajera que va a ser comprometida y que estamos justamente evaluando con los exportadores e importadores de granos del Uruguay cuál va a ser la realidad una vez que pasadas varias semanas los pronósticos de quebranto productivo se van acrecentando y con lo cual tenemos que tener eventualmente aprovisionamientos desde el exterior para una demanda que va a ser incremental respecto de las materias primas para generar las necesarias raciones que vamos a requerir durante el invierno estamos comprometidos con la honestidad y el trabajo 14.000 modelos de mixer con respaldo de una empresa nacional los 365 días del año visítenos del 14 al 18 de marzo en nuestro stand de Expo Activa Mari respaldo asegurado entrega de raciones de fardos las medidas la sequía todo esto fue anunciado por el ministro de ganadería y agricultura y pesca y seguramente van a haber más anuncios en los próximos días la pausa y enseguida vamos a hablar de otros temas también con el secretario de estado que tiene que ver con la gripe aviar también del censo general agropecuario y